Como toda mujer, tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Como toda mujer, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio. O explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies, como toda mujer, somos la misma piel, como toda mujer. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer, como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero mil cosas, como toda mujer, como todas, como toda mujer. Soy la guerra y la paz, si ocupar en mi lugar no permito que nadie me engañe, a tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer, como toda mujer, como toda mujer, como toda mujer, desconfiada yo soy, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy... Ellos tienen un sueño, que intentan a pesar de que no son profesionales.